Hola José Chu, ¿qué tal? Pues nada, nosotros tenemos muchísimas ganas de verte en algún concierto aquí en Madrid o bueno, aunque vayamos nosotros allí a tocar. Bueno, pues la idea de formar nostalgia, pues bueno, más que la idea, el grupo surgió en 2011 cuando conocí a Andrés y nada, pues los dos teníamos las mismas influencias musicales, nos gustaba más o menos lo mismo y nada, empezamos a tocar juntos, conocimos algún bajista, alguna batería y bueno, así fue como el teflop. Bueno, las expectativas que tenemos con Luz Avisan son todas y ninguna, porque no lo hacemos pensando en conseguir ninguna meta, sino simplemente que nos gusta mucho componer, nos gusta mucho tocar y nada, pues al final necesitas hacerlo y bueno, quizás las expectativas pues dar muchos conciertos y sobre todo conseguir el dinero para poder grabar el siguiente disco. Bueno, pues en directo yo creo que la gente lo que se va a encontrar es un concierto con muchísima energía, mucha intensidad y bueno, también intentamos envolverles en las atmósferas que intentamos crear con nuestros delays, con dejando hueco a otro tipo de sonidos y nada, al final yo creo que la gente se lo pasa bien, que es lo importante y bueno, esperamos verles a todos en algún concierto nuestro. Bueno, los planes de futuro para Nostalgia pues tampoco están definidos como si fuéramos una empresa, al final esto lo hacemos porque nos apasiona la música y bueno, la idea del grupo yo creo que es seguir creciendo porque al final eso te permite dar más conciertos, que te conozca más gente y es un pez que se morde la cola, entonces yo creo que la idea es seguir tocando, seguir haciendo canciones y sobre todo seguir disfrutando. Pues mandamos un saludo muy fuerte los de Nostalgia, que aunque aquí lo estén, están aquí, al programa Aquí se toca otra y sobre todo a todos los segovianos que nos estén viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!